Una vez más, estamos en octubre, el conocido mes rosa, que nos recuerda la importancia de prevenir y luchar contra el cáncer y a favor de la vida de todas nosotras las mujeres. El cáncer de mama sigue afectando a muchas mujeres y familias en todo Chihuahua. Como gobernadora, pero sobre todo como mujer, acompaño ese dolor y me sumo a la campaña de concientización para la detección y atención oportuna. Ya lo he dicho antes, la salud es un tema central en este gobierno del Estado. Con un poco de paciencia y mucha voluntad, vamos a tener instituciones capaces de atenderlas dignamente y evitar el dolor de todas las chihuahuenses ante esta y otras enfermedades. En el marco de este octubre rosa, con mucho gusto, anuncio que tendremos unidades itinerantes realizando exámenes clínicos de mama y mastografías en distintos puntos del Estado, para que más mujeres tengan acceso a estos estudios. Estoy convencida de que el principio de la política es evitar el dolor evitable. Y en el caso del cáncer de mama, hay mucho dolor que juntas podemos evitar. Como mujeres, debemos mantener un chequeo periódico, revisarnos, autoexplorarnos y atender cualquier molestia o síntoma para lograr la detección temprana del cáncer y, por supuesto, su tratamiento oportuno. Agradezco a las comunidades de todos los municipios que se han sumado subsidiariamente a esta causa, a los equipos deportivos, al sector productivo y, por supuesto, a la sociedad civil organizada. Que todos, desde su propia trinchera, fortalecen los medios para enfrentar esta terrible enfermedad. Los próximos días, verán calles y edificios iluminados de rosa y escucharán de distintas actividades para recordarnos la importancia de que juntas prevengamos y luchemos contra el cáncer. Y, sobre todo, apoyemos a quienes están viviendo esta terrible enfermedad. En Chihuahua, queremos mujeres sanas y felices. Y juntas, sí podemos lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!